Seguimos con el curso de Jenkins y esta vez lo que vamos a intentar hacer es saber un poquito movernos por el entorno de lo que es Jenkins y ver un poquito cuáles serían las tareas básicas que tenemos que hacer dentro del entorno. Pasamos directamente a la presentación de la página y vemos. Si os dais cuenta en este caso tendríamos el acceso ya directamente a nuestro Jenkins. Veis que aquí tenemos algún pequeño aviso de que no tenemos configurado ninguna gente, ninguna cloud ni nada parecido. Entonces lo que vamos a hacer a nosotros a partir de ahora es ver un poco cómo se realiza el proceso de configuración y de estandarización. A ver, una de las cosas típicas que nos suelen pedir cuando estamos configurando básicamente con Jenkins es movernos al área principal de administración. La parte de administración lo que nos va a permitir efectos prácticos es poder gestionar directamente todo lo que sería nuestro propio Jenkins y poder hacer la instalación de herramientas y todo lo demás. Entonces la parte básica de funcionamiento de Jenkins suelen ser los plugins. Entonces veis que el apartado de plugins dice que de momento no tenemos ningún plugin disponible. Sin embargo, se supone que sí deberíamos de ser capaces de poder realizar la instalación y la configuración de plugins. En este caso si vamos a la parte o bien de plugins disponibles, veis que aquí directamente podríamos buscar por los plugins. Bien, claro, esto de los plugins es todo un mundo, ¿vale? Entonces tenéis que buscar un montón de historias diferentes que podrían llegar a estar interesantes. Yo os voy a indicar algunos de ellos que pueden ser interesantes y vamos a hacer el proceso de instalación y de configuración. Vamos a empezar por Blue Ocean, ¿vale? Blue Ocean no es nada más que una especie como de meta plugin, ¿vale? Que vamos a ir instalando ya porque es bastante costoso. Bueno, veis que aquí hay un montón de historias que deberían de estar y veis que hay un montón de historias que se supone que está intentando realizar la instalación y la configuración. Bueno, básicamente yo veo que Blue Ocean sería como una especie como de visor, nuevo visor o configurador o parte visual, un GUI nuevo que tenemos disponible dentro del entorno, ¿vale? Dentro de Jenkins que nos permite poder visualizar las pipelines de una manera un poquito diferente y poderla ser un poquito más moderno. Porque ya veis que el interfaz que nosotros tenemos dentro de Jenkins es como muy arcaico y, bueno, pues puede ser bastante interesante a la hora de hacerlo. Bueno, como veis he pulsado en el botoncito técnicamente para que se reinicie Jenkins solo y se aplicaran directamente estos cambios, ¿vale? Esto es una práctica que solemos hacer habitualmente. Entonces, si os dais cuenta, lo que está haciendo en este caso es que se ha descargado una serie de actualizaciones de un determinado plugin y a partir de aquí se supone que nosotros deberíamos de ser capaces de poder realizar el proceso de actualización de este plugin con lo que tenemos visto, ¿vale? Como veis lo que nos dice es que Jenkins se supone que se estaría reiniciando solo automáticamente cuando termine de realizar el proceso de recarga del sistema. Evidentemente esto no lo estamos viendo directamente desde aquí, pero bueno, si ponemos este log, veis que nos sale todo el log completo. Voy a meterle el menos F al final, ¿vale? Para que vaya avanzando solo. Y veis que al final, bueno, aquí hay algunas cargas, alguna cosilla que no ha terminado de encontrar, pero bueno, se supone que está realizando la parada del Jenkins y está intentando volver a arrancar otra vez directamente desde cero, ¿vale? A ver si nos deja volver a arrancar, de momento parece que sigue parado. Y a ver qué es lo que nos hace a partir de aquí, a ver qué está pasando. El Jenkins se ha parado solo, curioso tú. Porque hay algo que no ha sido capaz de poder encontrar una suscripción, correcto, raro, pero vamos a intentar volver a arrancarlo. Vuelve a arrancarlo. Vuelve a enseñarme el log. Vale, listados todos los plugins, ¿vale? Está arrancado y funcionando. No sé por qué, pero se ha debido de petar en la instalación, simplemente he tenido que reiniciar el contenedor y ya está. Y aquí teóricamente veis que volvemos a entrar. Vuelvo a colocar nombre de usuario y contraseña y veis que efectivamente aquí debería estar ya más o menos disponible, ¿correcto? Vale. Mira, justo nos acaba de hacer un Arrive el Caiza. Muchísimas gracias por la Arrive que ha traído tres participantes. Estamos echándole un vistacillo aquí a la instalación y configuración de Jenkins, ¿vale? No sé si lo conocéis. Dice Vitalco, VSCodium es mejor que VSCodium. Claro, yo por eso utilizo las herramientas de Jebrace, ¿vale? Buenas noches, Cicalco. Debes de ser Vasco, se quiere. Gabón, muy buenas noches para vosotros también. Bueno, pues lo que os decía. El sistema lo tenemos ya arrancado y lo tenemos ya configurado. Teóricamente debería estar disponible. ¿Podemos disponer de otros plugins? Vamos a disponer de otros plugins, gente. Vale, tenemos algo de Mablen. Sí, vamos a hacer la integración de Mablen, ¿vale? Dice, este Mablen provee una integración bastante fuerte entre Jenkins y Mablen. Añade el soporte para disparar los triggers ante snapshots y cosas de ese estilo. Así como los publicadores de temas de JUnit. Lo mismo. Le decimos que queremos realizar la integración directamente con Mablen y que tire para adelante, ¿vale? Os lo digo porque esta parte es muy interesante, ¿vale? A la hora de poder hacerlo. Me da miedo darle al botón. Pero se supone que aquí deberíamos de tener la configuración de base de Jenkins. Vale, aquí está haciendo el reinicio. Vale, ahí ha parado. Y vamos a volver a arrancarlo otra vez desde cero desde aquí. Porque yo creo que se ha quedado pillado. Lo iniciamos. Y aquí debería estar otra vez en marcha en breve, ¿vale? Está arrancando. Y lo tenemos activo, ¿vale? Entonces sería admin, admin. Y ya lo tenemos más o menos hecho, ¿vale? Entonces, veis que en este caso ya tendríamos instalado BlueOcean. Que sería este nuevo modelo que tenemos disponible para el tema de creación de Pylines y ya está. Pero de momento vamos a aprender en este caso lo que serían las tareas básicas. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues una de las cosas más importantes suele ser la parte de configuración de usuarios, como veis aquí, ¿no? Estaría la parte de administración de Jenkins, usar la base de datos de Jenkins. Podríamos crear un usuario básico. Vamos a colocar, por ejemplo, un usuario ppsan. Vamos a crearlo por aquí. Configuraciones bases, ¿vale? Correo electrónico sin más. Generaríamos un usuario nuevo y evidentemente luego le podríamos aplicar permisos, historias y demás. Pero yo creo que más o menos con esto, con la instalación que nosotros hemos hecho hasta ahora, yo creo que nos hacemos un poquito a la idea de cómo funciona Jenkins y qué tipo de cosas son las que nosotros somos capaces de poder hacer. En posteriores vídeos lo que vamos a intentar hacer es poner ejemplos reales de cosas que nosotros tengamos que hacer dentro de Jenkins e intentar realizar alguna combinación o algún proyecto en concreto dentro de nuestro sistema. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!